¿Qué es el Dr. Pedro Vázquez Matos? Soy el Dr. Pedro Vázquez Matos. Soy especialista en cirugía general laparoscópica y cirugía pediátrica. Soy egresado de la Universidad de San Martín de Porres. Vengo brindando desde el año 2007 las dos especialidades y sobre todo brindando un buen diagnóstico y un tratamiento oportuno. La vesícula biliar es un órgano accesorio que ayuda a concentrar la bilis proveniente del hígado. Con trastornos metabólicos, la bilis llega a aumentar su concentración y esta conlleva la formación de cálculos biliares. Una vez que estos cálculos se formen, dependiendo del tamaño, que pueden ser mayor o menores de 4 milímetros. Los menores de 4 milímetros, por el tamaño minúsculo, pueden llegar a pasar por el conducto cístico y migrar hacia el conducto principal hepático, que es el conducto colédoco. Por lo tanto, puede llegar a producir infección de la bilis estancada y cuadro de colangitis. El diagnóstico es incidental. Van a la consulta por un dolor asociado a gastritis, náuseas, dolor incluso en la región subcostal izquierda. Estos cálculos también pueden llegar a obstruir el conducto de Wirsum, el conducto pancreático, llamémoslo así, y producir cuadros de pancreasitis biliar, que en la mayoría de casos pueden llegar a ser mortales, una alta tasa de mortalidad. Los cálculos biliares mayores de 4 milímetros pueden llegar a medir incluso hasta 2 o 3 centímetros. Estos se pueden llegar a enclavar en el segmento del bacinete, es un segmento de la vesícula biliar, impidiendo la salida de la bilis hacia el conducto biliar principal y, por lo tanto, un edema de la vesícula biliar, que son los cuadros clásicos de colisistitis aguda, que es la mayor causa de consulta por la emergencia de los hospitales. Y, dependiendo de la gravedad, pueden llegar incluso a producir la perforación de esta. El tratamiento actual es la colisistectomía. Hay de dos maneras, la convencional y la laparoscópica. El gol estándar actual es la cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica tiene muchas bondades. El tiempo proletario aproximadamente es 30 a 50 minutos. Una de esas bondades es que tiene un tiempo de recuperación muy rápido y las incisiones son muy pequeñas, a veces imperceptibles. El dolor es menos. Incluso hay algunos pacientes que al día siguiente se recuperan rápidamente sus actividades. En la mayoría de casos, a los 7 días aproximadamente, están haciendo sus actividades habituales de oficina, académicas y laborales. Hola, me llamo Sandra Vegazo. Tengo 23 años. Hace una semana sentí un dolor horrible abdominal. Era insoportable. Me dolía el pulmón. Me sentía que me quemaba toda la parte del riñón. Y me recomendaron al doctor Pedro Vázquez que me hizo una ecografía porque pensé que era mi gastritis y salió que tenía cálculos en la vesícula. Me operaron y al día siguiente me dieron de alta. Ya no sentía el malestar que sentía por los cálculos en la vesícula. Al día siguiente yo ya estuve haciendo mis actividades con bastante calma. Agradezco bastante al doctor Pedro Vázquez porque me ayudó y he estado constantemente siguiendo que todo salga bien. Mi nombre es Arminda Larcón de la Águila. Hace 10 años me recomendaron operarme de la vesícula porque tenía cálculos filiales. Pasó el tiempo y hasta que decidí, ¿no? Me recomendaron al doctor Pedro Vázquez y me hizo todos los análisis y me operó. Y estoy muy contenta porque me siento muy bien. Estoy en recuperación. No tengo problemas, no tengo dolores. Y gracias a Dios y al doctor Pedro Vázquez. Si presenta dolor abdominal superior en el lado derecho que se puede irradiar hacia la zona de la espalda, asociado también de náuseas, vómitos, en relación al ingesto de comidas grasas, no duden en buscarnos para nosotros llegar a un adecuado diagnóstico y brindarles un oportuno tratamiento. Nos pueden ubicar en las redes sociales como doctor Pedro Vázquez, cirujano laparoscópico. Gracias por ver el video.